Récord de casos de coronavirus en la República Argentina en estas 24 horas. 17.096 nuevos contagiados. No solamente ese número, porque el país ha trascendido ya la barrera de las 25.000 muertes. Con una pregunta, ¿cuándo podremos decir que ha pasado lo peor? Está claro que todavía no. Bueno, a ese número llegamos después de las 421 muertes de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y récord de contagios, lamentablemente, lejos estamos de superar esta pandemia. Estamos saliendo a la calle, atravesando la pandemia y por eso hay que cuidarse más que nunca. Como siempre, hay detalles de provincia por provincia en nuestro país, pero hay cinco provincias que también registran récord de contagios. Como siempre, lamentablemente, también Santa Fe revista un récord con estas particularidades. Decíamos 421 fallecimientos, ese total de 25.342 muertes, lo cual deja a Argentina en el puesto 12 en cantidad de fallecimientos en el mundo. Ya estaba en ese lugar y la cantidad récord de contagios. Exactamente, 17.096 nuevos positivos en las últimas 24 horas y fíjense a cuánto ascendió el total. Ya 949.063 las personas desde las que han tenido hasta las que en este momento tienen coronavirus. Los recuperados hasta el momento son 764.859. En la provincia de Buenos Aires se registró 5.756 casos, en tanto, en la provincia de Santa Fe, 2.659 casos. Estamos yendo de mayor a menor, ¿eh? Córdoba, 2.082 casos. Por otra parte, Tucumán registró 1.494 positivos. Mendoza, 1.056, marcando también un recordeario, al igual que Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires, 830 casos. Río Negro, 532. También con un recordeario, la provincia de Neuquén registra 424 casos positivos. Entre Ríos, 334 casos y también marca récord diario esa provincia. Le sigue Tierra del Fuego con 313 casos positivos. También figurando como una provincia que marca un recordeario de contagios.